Buenas noches, señor Humala. Buenas noches. Díganos cuál es su opinión sobre esta candidatura anunciada por el APRA. ¿Qué tal? Buenas noches, Josefina. ¿Qué tal? Yo creo que es una prueba palpable de una dirigencia en franca decadencia y extravío ideológico. Yo creo que con esto están condenando al APRA como tal a su muerte política. Creo que es una traición al pensamiento de Víctor Raúl Aya de la Torre y una traición a las bases tapistas que no creo que pueda... que jamás han votado por la derecha, ¿no? Y desde acá nosotros hacemos un llamado a todas las bases apristas del APRA primigenio, bases sayistas, a que se sumen al gran proyecto nacionalista, porque en las bases ideológicas nosotros llevamos el pensamiento antiimperialista de Aya de la Torre. Así que yo creo que ahora es una... nosotros creemos que es el momento de hacer un llamado a todas esas bases apretas que se sienten traicionadas por esta dirigencia que está llevando por otros grupos al APRA, a que se suben al proyecto nacionalista. Ahora, señor Humano, ¿cree que en términos de plazo esto un poco acelera la necesidad de definiciones políticas? Ya con una candidata anunciada en el caso del APRA, comienza una campaña, ¿no hace también que el calendario tenga que ser más rápido? O sea, decidir ya las candidaturas en su caso, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos programando un congreso extraordinario para el mes de noviembre, este mes, a fin de mes, donde se van a definir las listas parlamentarias y las candidaturas a la presidencia de la república. Yo creo que este proceso, a diferencia del proceso anterior, este va a ser un proceso más corto, debido a que ha habido una antesala que no solamente está demorando, ¿no? Es una antesala de una elección municipal regional bastante cansada, bastante reñida, y que como vemos ahora, todavía no concluye. Entonces, la diferencia entre la campaña anterior es que la campaña anterior fue mucho más larga, y esta va a ser más corta, y obviamente también más dura, porque, como hemos visto en estas elecciones municipales, han salido una serie de ataques infundados, que fue una parte de lo que se dio en el 2006, y que hace presagiar que también se va a repetir ahora en el 2011. Ahora, se habla también de las alianzas desde ahora, ya se está hablando de alianzas políticas en este nuevo panorama electoral, ¿qué alianzas están en su horizonte, señor Humala? Con el pueblo, esa es la principal alianza, con el pueblo, y de ahí veremos cómo se organiza, nosotros estamos... Pero eso, con el pueblo organizado, que se organiza el pueblo también en partidos políticos, en agrupaciones políticas, ¿con cuál de ellas podría ver con simpatía el nacionalismo un acuerdo? Bueno, nosotros no estamos trabajando las alianzas sobre bases ideológicas, sino sobre bases programáticas. Nosotros hace 20 días hemos publicado en medios de circulación nacional una propuesta, un planteamiento con 10 propuestas. ¿Acción Popular, por ejemplo, podría ser? ¿Perdón? ¿Con Acción Popular, por ejemplo, podrían llegar a un acuerdo? Por supuesto, no tendríamos ningún inconveniente, creo que las conversaciones se están planteando, y vamos a hacerlas de manera transparente, igualmente ellos, ellos también se autodenominan nacionalistas, así que creo que entonces somos primos. Usted dice que se hacen alianzas sobre temas programáticos y no ideológicos, ¿no sería ese el caso en el APRA, en todo caso, con Mercedes Arauz? Mire, yo no sé qué programa van a defender eso. Me imagino que es el programa de lo que en el Perú se llama la extrema derecha. En todo caso, hay a ellos, pero yo estoy seguro de que Víctor Raúl, Aya de la Torre, no aceptaría jamás ese programa que está planteando la alianza entre el APRA con Mercedes Arauz y el PPC. Señor Humala, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches.